El juez, el camarista penal de la provincia, se llama Enrique Pedicone, que denuncia a Daniel Leiva, integrante de la Corte Suprema de Justicia, por pedirle justamente que maneje la intensidad y que siga picando bajo. Es que linda frase, ¿no? Seguí picando bajo. Volverlo a donde tiene que estar. Un expediente penal por presuntos delitos sexuales y corrupción contra el legislador Ricardo Busse. Está en línea el doctor Enrique Pedicone, quien denunció al cortesano tucumano. Él es juez de la casación penal de la provincia de Tucumán. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo Feynman? Un gusto para mí saludar a usted y a su audiencia. Un gusto. ¿Me cuenta la historia? Espera. Primero le tengo que decir que la Argentina no va camino a Venezuela. Parte de la Argentina está en Venezuela. Y cuando digo parte de la Argentina está en Venezuela, estoy diciendo que Tucumán está en Venezuela. Vivimos en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya no hay constitución nacional y mucho menos hay derechos convencionales. Es decir, todos los tratados que firmó la República Argentina no funcionan a Tucumán. En Tucumán hay una colonización de la política respecto al poder judicial. Así es que de los cinco integrantes que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia, o los nombró Alperovich o los nombró el gobernador Manzur. La cuestión es, volviendo al número de lo que usted me pregunta, que un cortesano, un vocal de la corte, que tiene promedio 3.75 de egresado de la facultad. Escuche lo que le digo porque es muy importante. Ah, un bocho. Un bocho tipo, ¿no? Exactamente. Un tragalibros. Exactamente. Bueno, es un comisario que se dedica a perseguir jueces y a imponerles sentencias. A mí me lo hizo tres veces en el sentido de pretender influenciarme. No importan las causas, pero lo que él pretendía es que yo fallara de una determinada manera. La primera vez yo le fallé opuestamente a la sugerencia de él. La segunda vez a la influencia de él también fallé al revés. No porque ponerme las antípodas de lo que él sugería o influenciaba, sino porque correspondía a Eduardo. Y la tercera era la causa nada menos que de un legislador opositor, que es Bussi, donde él trafica influencia y me dice en un bar donde yo ya estaba, imagínense, estoy preparado para obtener una prueba, y la obtuve finalmente, que son las grabaciones donde él me dice lo que usted acaba de decir. Necesitamos que Bussi esté asustado para que nosotros lo manejemos políticamente. Si usted tiene alguna duda, dice, acá está el teléfono y me arroja, me acerca el teléfono en el bar, en la mesa del bar, para que yo hable con Manzur o con el gobernador Jaldo. Claro, porque en realidad Leiva, tengo entendido, responde más a Jaldo, ¿no? Me parece. Es Jaldo puro, no Manzur. Es Jaldo puro. Claro, ese es el tema. Entonces Jaldo, que es el comisario, digamos, porque Manzur está más en Buenos Aires que en Tucumán, el comisario Delgado acá, tiene un hombre, un brazo armado, le diría, dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde aprietan jueces. Bueno, entonces yo hice la denuncia y acá está la cuestión. Mientras en Tucumán se cambió el código procesal, y el código procesal ahora es público, abierto para que vaya a la prensa, hay un artículo que así lo dispone y oral, y resulta que ellos quieren mandar el juicio a un sistema perimido, inquisitivo, secreto, escrito y de solo acceso a los fiscales. Sí. Porque acá, Eduardo, hay unos personajes nefastos, que todos responden al poder político como es el ministro fiscal, para que la gente entienda en su audiencia, sería el casal a la tucumana que se llama Edmundo Jiménez. Pero claro, dista mucho con la altura académica, la trayectoria de Casal. Este Edmundo Jiménez, que era secretario personal de Alperovich, resulta ser el que mueve todos estos hilos y arman causas. Le voy a dar una primicia para su programa. Hay un dirigente político opositor que se llama Oscar López, que no les gustaba a ellos porque era contestatario, le hicieron y le armaron una causa por enriquecimiento ilícito. Este hombre presentó una de escorpos y estuvo escondido hace dos años que está escondida esa causa para que justamente no fallemos. Lo que le digo, Eduardo, esto es una vergüenza. Acá no hay derecho convencional, acá no hay constitución. Esto es un salvajismo. El día de ayer, la legislatura me corre traslado de juicios políticos a mi contra, que se imagina que yo sé que... Contra Leyva, no contra el miembro de la Corte. A él le archivaron todo y a mí me corrieron traslados. A él lo salvaron. A él lo salvaron. Ahora, discúlpeme, pero... Un salvajismo. Pero, discúlpeme, la Presidente de la Corte, ¿no es la misma que está en la Comisión Beraldi? La doctora Claudia... La doctora Claudia Esbar es la misma que está en la Comisión Beraldi, exactamente. Que supuestamente quiere reformar la justicia o hacerla... A ver, como corresponde. Pero no lo hace en su provincia con Leyva. Lo que nosotros suponemos es que ella en estos momentos, en estos momentos, tiene el persaltum para ver si Leyva es juzgado con el nuevo código oral, transparente, público y de acceso a la prensa, o si se decanta, por lo que quieren los fiscales, manejados por este tenebroso Edmundo Jiménez, que arma, causa y razón de cuestiones políticas, y ahí se va a definir si la doctora Esbar está para el lado de la Constitución, de la institucionalidad, de la convencionalidad, o si directamente está entregada al peor y más oscuro y tenebrosa mafia de Tucumán, que es lo que va a dejar impune, por supuesto, jueces como yo, que van a volar por los aires. Pero una cuestión que yo siempre la supe, digamos. No, no albergaba otra cosa. Ahora veremos si tiene la gran oportunidad la doctora Esbar para abrir el persalto y poner un poco de luz en esto, Eduardo. Cuénteme una cosa, porque me impresiona lo que me dice sobre el cortesano Leiva. ¿3,75 de promedio en la Facultad de Derecho? ¿Con ese promedio se recibió? ¿Y es miembro de la Corte? Con ese promedio se recibió, y no tan solo eso. Fíjese que la gente en Tucumán, que tenemos un altísimo grado de mortalidad por el coronavirus, hay un gremio que se llama Citas, que repudió el ascenso de Leiva, porque lo tildaron como un matón en contra de toda la gente de la salud, toda vez que este Leiva antes era, toda la vida fue, digamos, un servidor, entre comillas, del vicegobernador. Es decir, que ocurrió varios lugares de Jaldo. Jaldo está muy enfrentado con Mansur y Mansur con Jaldo, ¿no? Exactamente. Me da la sensación que Mansur lo quiere muy poco. Hay una lista que lo profundizó más todavía, así es. Algunos mencionan que Jaldo sería una suerte de Cobos de Mansur. Exactamente. Pero bueno, mientras al menos Mansur tuvo la decencia de decir que la justicia falle, Jaldo tuvo la indecencia de pedirle a la Corte una serie de informes que los evacuó el propio Leiva, porque la doctora Esbar, que es la presidenta de la Corte, a la vez integrante de la Comisión Berardi, no les mandaba porque sabe que no corresponde. Un poder no puede pedir informes de esa naturaleza porque viola los principios elementales. No contento con eso, el vicegobernador Jaldo hizo una solicitada en el diario más prestigioso, el norte argentino, como sabe que es la Gaceta, y sacó una lista de 104 nombres que supuestamente había liberado yo. Con lo cual se imagina que viola el derecho a la intimidad. Pero grande es la sorpresa nuestra cuando vemos que todo es mentira o algunos fueron puestos en libertad por pedido del propio Ministerio Público. Pero hay una cuestión más. Hay una periodista que se llama Irene Benito, tal vez usted la conozca, les cuento que la conozca, y la conoce, que aparece en la lista la familia de ella a través de una sociedad anónima. Cae de Maduro, que una sociedad anónima nunca pudo estar presa. Pero todo este apriete, todo este comisariado político, toda esta mensajería política, no puede, Eduardo, emanar de la propia Corte Suprema de Justicia. Totalmente de acuerdo. Por eso le digo, Venezuela no es que vamos a Venezuela, Venezuela es Tucumán. Y es bueno que el país mire a Tucumán, porque lo que está pasando acá, la verdad, no tiene parangón con nada. Gracias, doctor Pedicone. Muchísimas gracias. Un saludo grande. Hasta luego. Gracias. El doctor Enrique Pedicone, juez de casación penal de la provincia de Tucumán. Señores, 9 y 47. ¡Suscríbete!